Bienvenidos y bienvenidas, ¿qué tal estáis? Vamos a cerrar esta semanita de descanso que me estoy tomando y creo entenderéis, me merezco un poco después de la paliza de streamings todos los días durante horas y horas, ¿vale? para el King of the Ladder Vamos a cerrarlo con una de mis partidas favoritas de todos esos streams, aunque no fue exactamente con la cuenta de Call, ¿vale? Pero es lo que yo he querido representar, que es ser ese streamer, ser ese creador de contenido, al menos en Twitch que es capaz de jugar y hablar en voz alta, en directo, transmitiéndoos la mayoría de pensamiento que va surgiendo a la vez que voy jugando, porque son de los jugadores de los que yo más he aprendido Jugadores sobre todo de habla inglesa, como Disc, como Showtime, como Hearthstone, ¿vale? Y bueno, en español tenemos grandes jugadores, aunque no protos, como son Lucidron y Vortex que hablan mientras juegan y es una barbaridad, ¿vale? son genios Es lo que yo siempre he querido conseguir, desde que empecé a streamear hasta ahora creo que lo he mejorado mucho, y os va a parecer una tontería Esta es una partida de la que estoy orgulloso, tío, y os la voy a traer aquí, ¿vale? Con esta pequeña introducción que he recortado para meteros ahora esta grabación de Twitch que quedó en el directo de hace 3 o 4 días, ¿vale? Muchas gracias a todos, ha sido un auténtico placer, y nos vemos en el siguiente Chao Like, suscribiros, cabrones ¿Este qué es? Terra Chapamos contra Reapers, ¿vale? Vamos a... ya estoy más relajado, tío, ya estoy más contento Vamos a... Vamos a charlar, venga, vamos a intentar explicar Vamos a volver a hacer un último stream antes de descansar Donde explicamos cositas, donde... Vale Gate Chapamos aquí contra los Reapers, como ya sabéis Vamos a scoutear con el Gate Emparejamos bien las sondas Uy, las cámaras, que se me han olvidado Ahí Ahí están Vamos a comprobar que no está haciendo nada raro el Terran Hay una barraca Un solo gas Pues Nexo Tapamos Segundo gas Tenía que estar ya el Command Center abajo Así que vamos a subir arriba, a ver qué hay Command Center arriba con Marine Command Center arriba con Marine Eso es muy probablemente un triple barraca Pero ya sabéis que nunca es 100%, ¿vale? Como es Marine En vez de Reaper Podemos salir a pokear Con la primera unidad Vamos metiendo la segunda Ha hecho reactor Y luego ha sacado Dos marines Y dos marines más Vamos a hacer el 4 gate blink chicos Porque no he podido Scutear y confirmar Que esté jugando Que no sea bio Así que necesitamos Defendernos de la cualquier Mierda que nos venga Esta es la build Más safe que conozco Para eso Pues Podemos expandir Porque nos acaba de enseñar Un Reaper Doble Observer Tres stalkers por un lado Tres por otro Pues si viene un drop Cuatro gases Esto va a doler Pues no Vamos a meter Vamos a meter Doble mejora Vamos a meter Infinitos gates Un par de sentries Para que vayan cargando Energía Es importante Vale Un observer Aquí El 1-1 Quiero meter 8 de momento Toda la parte derecha Del minimapa Como veis La tenemos Scuteada Con observers Todo el cronobust Todo el cronobust al 1-1 Stalkers preparados Por si hay que salir A pokear Ese Kiori Muchas gracias por el follow Baterías Que casi se me olvidan No comerme supliclog Es muy importante Vamos a meter un Inmortal Vamos a ir metiendo Lo de los arcontes Una medic Que hemos tumbado Vamos warpeando Ahí todo el rato Dos pilones 10 gates Warpeamos Warpeamos Todo el rato Estamos en 66 Trabajadores Vale Vamos a pulsear A saco Con este número Vamos a meter El 2-2 ¿Ves que estamos Controlando Todo el mapa De la parte central Vale Así que yo sé Que como mucho Me puede venir Por la izquierda No me puede venir Por otro sitio Barpeo Dos pilones Volvemos a mandar Alucinaciones Para ver Por donde nos puede Estar viniendo Parte derecha Del mapa Controlada Con observers Recordad Vamos sacando Vamos sacando un prisma Porque vamos a salir A atacar Ya Vamos a controlar También la parte Izquierda del mapa Con pilones Y ahí vemos Por donde viene ¿Veis? Nos da tiempo A meter batteries A ver si lo podemos Retrasar hasta el 2-2 Campo de minerales A cutar A cutar A cutar Y ahora ya. Esto es para grabarlo, ¿eh? La masterclass que acabamos de dar. Hemos hecho la de Masterchef, tío. La de Masterchef. Esta replay la voy a llamar Masterchef.